La Alianza de Cooperación en Investigación e Intercambio Académico entre la Universidad Nacional del Altiplano Puno y la Universidad de Oklahoma en Estados Unidos lanza sus primeras actividades. Un grupo de estudiantes y docentes de los departamentos de arquitectura, ingeniería civil y antropología participan de una pasantía en los Centros de Investigación y Desarrollo Académico en la ciudad de Norman, Oklahoma. Se ha elaborado un proyecto en el cual se va a construir una casa de cualidad en la ciudad de Puno y parte de esto también incluía que estudiantes y docentes pudieran hacer una estancia corta en la ciudad de Oklahoma. La Alianza UNAP-OU ha propuesto crear un Instituto de Investigación para la Gestión Sostenible del Medio Ambiente que liderará investigación científica, intercambio de conocimientos y tecnología de última generación para responder efectivamente a los retos, efectos del cambio climático en el ecosistema del lago Titicaca, la salud y bienestar de la población de la región de Puno. Con apoyo de las autoridades de la UNAP, especialmente el doctor Ariel Velasco, Vicerrector de Investigación. Y esperamos que esta experiencia sea lo más fructífrica para todos ellos y le sirva también para establecer un nexo y poder continuar con un tipo de convenio. Bajo esta alianza bilateral de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Oklahoma, dirigen el proyecto de investigación con docentes de la UNAP, arquitecto Jorge Villegas y arquitecto Johnny Chávez Perea de Arquitectura, ingeniero Samuel Guaquisto, ingeniero civil y el doctor Enrique Rivera de Antropología. Ha sido producto de un concurso al cual se ha presentado la Universidad de Oklahoma conjuntamente con la Universidad de Alticlano del de embajada norteamericana. El concurso era llamada la fuerza de los 100.000 Latinoamérica y se han ganado los fondos para este proyecto de intercambio cultural y educativo también. El proyecto de investigación titula Intercambio cultural y de conocimientos a través del entorno construido Intihuasi, vivienda sostenible y para clima extremo de los Andes y se centra en investigar, diseñar y construir una casa modelo que aborde los principales desafíos ambientales y de salud de las sociedades andinas como Puno. Los representantes de la Universidad de Oklahoma apoyan esta pasantía con el Fondo de Innovación.